Nos vemos que están utilizando la firma Pardo en las páginas, avisándole a los clientes que tienen una movilidad de entrega web. En realidad nosotros, las únicas ventas que tenemos en la web, en la página web nuestra y en las sucursales. ¿Qué pasa? Lo invitan a hacer el primer pago y le van a entregar el producto. Y lo que llama la atención es que le dan la dirección de la sucursal. Pasó en la ciudad de Campana, también en Zárate. Entonces la empresa tomó la decisión de informar. Entonces nosotros estamos informando a todos nuestros clientes que cualquier duda que tengo, si lo llaman de algún número que no reconocen, que se asequen a la sucursal para nosotros invitarlos y mostrarles o enseñarles o a advertirlos sobre esta modalidad que está ocurriendo ahora, en estos meses pasó. Bueno, ante esta situación, ¿se ha podido realizar algún tipo de denuncia? La empresa la única medida que ha podido tomar es ahora alertar a nuestros clientes. Y bueno, si esto continúa, lo que pasa es que, como pasa siempre con estas estafas virtuales, nunca se encuentra de dónde viene y todo lo demás. Además, las cuentas son cuentas de mercado pago, donde las pueden realizar cualquier persona. Así que la verdad que se lo hace muy difícil. Pero bueno, la empresa está tomando todos los recaudos. Y medida que cualquier problema que tenga o duda que tenga un cliente sobre un número raro, que enseguida se comuniquen con nosotros, la mayoría de nuestros clientes tienen nuestros números personales de los vendedores, de la sucursal. Y bueno, lo invitamos a que se acerquen cualquier duda que tenga. Bueno, además de tener los celulares de ustedes, ¿pueden acercarse aquí a Pardo? Bueno, ¿en qué horario? Sí, nosotros acá tenemos 14 de febrero y Moreno. Estamos trabajando de 8 a 16.30. De 8 a 12.30 y 16.30 a 20 horas. Bueno, y también por ahí para que se acerque, tenemos nuevas modalidades de pago. Estamos trabajando con mercado pago, en 9 cuotas sin interés, hasta en 12 en productos seleccionados. Tenemos con tarjeta naranja, 9 cuotas sin interés. También estamos trabajando con banco macro, hasta en 12 cuotas sin interés, todo en productos seleccionados. Y bueno, que se acerquen, ahora se acerca el Día del Amigo. A ver si quieren regalar un celular a sus amigos. Día de la Madre, Día del Niño, hay muchas cuestiones. Ahora se acercan las promociones con bicicletas, tablet, auriculares inalámbricos, bueno, y todos esos productos que están al alcance de nuestros clientes. Bueno, ¿cuáles son los productos más elegidos por el público en estos tiempos? Y ahora estamos con el tema de calefacción, estamos con el tema de alentar la selección, con los televisores, promociones muy buenas, están 12 cuotas en productos seleccionados, en televisores de 32, de 43, de 50 pulgadas, de 75. Y bueno, ahora que se vino el fresquito, estamos a full. Si vos verás, ya hoy nos sacaron todas las estufitas de la mano. Así que hoy no, bueno, porque se acerquen los clientes, que tenemos buenas promociones, están 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas.